Música nueva, exclusivo No digas nada por favor Déjame así, no te condenas del dolor Que hay en mi No te arrepientas de tu error No hay tiempo ya, me condenaste este dolor Por favor, ya déjame morir en paz Las sombras del amor se están ya sobre mi Y tus palabras me sobrarán Este es el fin Ya no hay más nada que esperar No hay tiempo ya, poco me falta para expirar Y el mundo y tú de mí descansarán Y antes de irme escribiré sobre tu amor Diré que fuiste lo mejor que hubo en mí Si ya me voy, que más da Sepan todos que viví por tu amor No muero por tu amor y aún así yo te adoro Y antes de irme escribiré sobre tu amor Diré que fuiste lo mejor que hubo en mí Si ya me voy, que más da Sepan todos que viví por tu amor No muero por tu amor y aún así yo te adoro Me encanta esa vaina, me encanta Juan Luis Es que me voy, que más da Sepan todos que viví por tu amor Hola Hola Que guarana Las sombras de la muerte están Ya sobre mí Y tus palabras me sobrarán Este es el fin Ya no hay más nada que esperar No hay tiempo ya, poco me falta para expirar Y el mundo y tú de mí descansarán Y antes de irme escribiré sobre tu amor Diré que fuiste lo mejor que hubo en mí Si ya me voy, que más da Sepan todos que viví por tu amor No muero por tu amor y aún así yo te adoro Y antes de irme escribiré sobre tu amor Diré que fuiste lo mejor que hubo en mí Si ya me voy, que más da Que sepan todos que viví por tu amor No muero por tu amor y aún así yo te adoro Mi mamá Hola ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!